¿Qué es lo que ocurre cuando aprendemos nuevas cosas? ¿Qué es lo que ocurre cuando aprendemos nuevas cosas? ¿Qué es lo que ocurre cuando aprendemos nuevas cosas? ¿Qué es lo que ocurre cuando aprendemos nuevas cosas? ¿Qué es lo que ocurre cuando aprendemos nuevas cosas? ¿Qué es lo que ocurre cuando aprendemos nuevas cosas? ¿Qué es lo que ocurre cuando aprendemos nuevas cosas? ¿Qué es lo que ocurre cuando aprendemos nuevas cosas? No, esto es una cosa que era importantísima.